Listo. Entonces vamos a implementar la alerta. Vamos a descargar esto. Vamos a darle acá, van a entrar, van a buscar Alertify. Van a buscar acá, Alertify. Y es el primero que aparece. Listo. El primerito, que está en mayúscula. Y lo vamos a descargar. Vamos a darle a descargar. Nos descarga un zip. Vamos a descomprimir ese zip en la carpeta en la que estamos trabajando. Listo. Luego vamos a venir acá y lo vamos a descomprimir. Listo. Entonces, él nos trae varias cosas. Uno. Nos trae una carpeta de CSS donde tiene los temas con los cuales podemos trabajar. Y trae una carpeta, trae unos archivos de JavaScript que es uno minificado y el otro que no está minificado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Excelente. Uno pesa, exacto. Miren que uno pesa 140 KB y el otro pesa 36 KB. O sea, la diferencia es demasiada. Entonces, cuando usted hace peticiones al servidor, ¿Dónde ven ustedes cuando se hacen peticiones al servidor? Ustedes por acá tienen un tab que se llama Network. En ese tab Network le está diciendo a usted qué peticiones le están haciendo al servidor. Por ejemplo, si yo tuviera esto montado en un servidor y corriera esto, él me está diciendo que hizo todas estas peticiones. Pa, 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 pa. ¿Qué me pidió? app.js bootstrap jQuery finca bootstrap.me y index.html Él hizo todas estas peticiones al servidor y que esas peticiones pesaron tanto. Sí. Entonces, ahí ustedes verifican cómo está en rendimiento su aplicación. Desde acá ustedes pueden hacer un montón de cosas. Él dijo, vea, hizo seis peticiones, transfirió 4 KB y se demoró 140 milisegundos. Entonces, ahí ustedes pueden identificar cuál es la carga de su aplicación. Recuerden que nosotros ahora que vamos a trabajar requisitos funcionales vamos a trabajar la parte de requerimientos. Hay unos requerimientos que se llaman los requerimientos no funcionales y es requerimientos que tienen que ver con la carga, con la concurrencia, con el tamaño. Sí. Con un montón de cosas que usted debe tener en cuenta cuando desarrolle una aplicación. ¿Listo? Desde acá usted puede medir todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a coger estos dos archivos y los vamos a guardar en la carpeta de JavaScript. Entonces, vamos a venir acá y los pegamos en la carpeta de JavaScript. Ahí los pegamos. El minificado y el que no está minificado. Y la carpeta, los archivitos que tenemos acá del CSS los vamos a pegar dentro de la carpeta de CSS. Entonces, yo los voy a copiar. Voy a venir a CSS y los voy a pegar acá. Listo. Ahí están. Entonces, los archivos de JavaScript en la carpeta de JavaScript. Los CSS en la carpeta de CSS. Y ya voy a borrar esa carpeta de Alertify que ya no me sirve. Ya guardé todo ahí. ¿Listo? Bien. Si abro acá el proyecto acá debe aparecer en CSS debe aparecer ya lo de Alertify y en JS debe aparecer también lo de Alertify. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para importar eso? Simple. Acá en la página primero nos dicen cómo lo debemos hacer. Lo primero es lo primero es importar ah bueno, acá no nos están mostrando acá en Getting Started nos muestran qué debemos importar. Entonces, acá nos dice acá coloque los CSS con los que usted va a trabajar. y recuerde que tiene varios temas. Nosotros estamos trabajando con un tema que se llama Bootstrap. Entonces vamos a importar Alertify solo y de los temas vamos a importar el que se llama Bootstrap. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Entonces vamos a venir a verificar acá nuestro proyecto que tenemos dentro de temas tenemos el tema de Bootstrap y tenemos también Alertify. Entonces vamos a importarlos. Entonces creamos la etiqueta Link vamos a copiar eso que ya tenemos ahí de Bootstrap y le decimos entre a CSS y busque el archivo alertify.min.css así se llama alertify.min.css Entonces le decimos entre la carpeta CSS y ahí entre la carpeta themes y dentro de themes hay un tema que se llama bootstrap.min.css ahí está ¿Listo? Entonces esto es lo que necesitamos para trabajar con Alertify voy a colocar acá para trabajar con alertas y vamos a comentar esto Listo Entonces ahí lo tenemos Listo Ahora necesitamos tener el Javascript para poder trabajar con eso Entonces ¿Cómo lo hacemos? Vamos a importar acá abajo el Javascript como todo eso depende de JQuery necesitamos importarlo debajo de JQuery y como depende de Bootstrap necesitamos importarlo debajo de Bootstrap ¿Listo? Entonces ¿Dónde tenemos nuestros archivos Javascript? Acá en la carpeta JS entonces voy a copiar este Hola ¿Pero entonces sería otro? ¿Por qué si nosotros ya teníamos importado un Bootstrap? ¿Qué es? Ah Ah no, nada porque este Bootstrap de acá es diferente porque pone son los hostilos para las alertas No, este es otro solo que ellos lo llamaron Bootstrap pero eso le puede llamar acá Tema Bootstrap Teme Bootstrap y mire que ahora sí es diferente de este es solo nombre pero por dentro es totalmente diferente ¿Listo? Solo nombre ¿Entendido eso ahí o no? Sí Ahora vamos a decirle que ya me de la carpeta JS al archivo Alertify Ahí está Sí que ya me de la carpeta Alertify ¿Cómo verifico que haya importado mis archivos bien? Si yo voy al navegador corro y en el network ninguna de las peticiones está roja es porque todas las peticiones corrieron entonces ya me hizo la petición Alertify y ya me hizo la petición también al Alertify de los temas ¿Sí? Y acá en consola no debe aparecer nada de errores ¿Sí? O sea que ya hice la importación bien ¿Listo? Ahora según la documentación dice que para yo trabajar con esta alerta la alerta que queremos trabajar que es esta que es la verdecita él dice que podemos colocar esto acá podemos colocarle alertify.suces y el nombre de lo que queremos mostrar o sea guardó correctamente entonces yo voy a copiar ojo pues ¿Por qué no coloqué alertify debajo de app? ¿Por qué app va a utilizar alertify? ¿Sí? Entonces debe estar arriba ¿Sí? Primero entonces vamos a llamar acá cada vez que guarde vamos a decirle acá llamar a las alertas entonces le vamos a decir acá que llame alertify y acá le vamos a decir guardado jornalero guardado correctamente ¿Listo? Ahora vamos a verificar que esto esté funcionando entonces venimos acá vamos a guardar a a no vamos a guardar a José Peckerman lo voy a dar guardar y ya salió la alerta ¿Listo? Miren que ahí salió la alerta de jornalero guardado correctamente y se va y si guardó otra va a volver a salir y así se va entonces ya tenemos implementada esa alerta ¿Verdad que es súper fácil? simplemente descarga una librería lee la documentación copia y pega y listo ¿Listo? Bien entonces ya tenemos ahí nuestras alertas ¿Ahora qué vamos a hacer? Listo ya tenemos todo pues como medio funcionando ahora lo que necesitamos es que acá me aparezcan unos botones unos botones que cuando yo toque ese botón me permita eliminar y otro que cuando toque me permita editar ¿Sí? Pero vamos a decirle que cuando toque el eliminar me saque otra alerta diciendo que si en verdad deseo eliminar a la persona porque a veces uno toca y en verdad no quería tocarlo entonces que saque primero la alerta porque siempre tienen que tener en cuenta que el usuario puede cometer errores cuando el usuario puede cometer errores ustedes deben acuérdense de lo que les decía no me hagas pensar ¿Qué pasa si él le toca ese botón y nosotros nunca le dijimos si en verdad lo desea eliminar y fuimos a la base de datos y se lo eliminamos embalados porque ya eso es una acción que no se puede devolver a no ser de que guardemos por debajo un log de las cosas que se han eliminado pero si no lo tenemos ese dato se perdió entonces hay que siempre como tratar de decirle al usuario si en verdad sí desea hacer esas acciones ¿Sí? Cuando son acciones que compiten eliminar o cambiar o hacer alguna cosa así uno debe preguntarle si en verdad sí lo quiere hacer ¿Listo? Entonces vamos a hacer que aparezcan esos dos botones acá dejamos hasta acá desayunamos y volvemos para que sigamos trabajando ¿Listo? Entonces ¿Cómo hacemos para que aparezcan esos dos botones? Sencillo Acá recuerden que tenemos el TD que está apareciendo de los datos Entonces yo voy a crear acá en el T-Hit en la tabla le voy a crear otro TH que se llame opciones opciones el TH es para que me aparezca otro cuadrito en la parte de arriba y acá entonces ya después de que haya creado otro TH acá acá ya puedo crear otro TD Exacto vamos a meter los botones y al lado los dos botoncitos ¿Listo? Entonces vamos a colocar los dos botoncitos entonces creamos los botones Exactamente Entonces vamos a colocar los dos botones un botón va a tener una clase que se llama BTN y BTN Primary que es un azul oscuro casi siempre utilizan los botones azules oscuros para las acciones de edición ¿Listo? Y vamos a colocarle acá Class BTN BTN Danger que es para la acción de eliminar ¿Listo? Muy bien Entonces vamos a crearle a estos dos botones la letra entonces este va a decir Modificar y este va a decir Eliminar ¿Listo? Y vamos a verificar si eso sí está funcionando entonces recarguemos y ahí aparecen los dos botones ¿Cierto? Modificar Eliminar para cada uno de los ítems que tenemos ¿Listo? Ya entonces cuando toquemos cada uno de esos ítems va a ser una operación Muy bien Vamos a vamos a colocarle a estos botones un ícono para que el usuario también identifique y aprendan ustedes a cómo se trabajan los íconos Los íconos se trabajan con etiquetas con una etiqueta que se llama Y entonces la etiqueta Y es para la parte de los íconos ¿Listo? También es itálica pero casi siempre uno cuando trabaja con íconos la utiliza para los íconos ¿Listo? Itálica es que pone la letra así como curva ¿Listo? Eso cursiva Acá Bootstrap por defecto tiene unos íconos Entonces ¿Se acuerdan que les dije ustedes no deben utilizar imágenes para los íconos? Ya hay fuentes que trabajan eso Entonces cuando ustedes instalaron Bootstrap él instaló unas fuentes acá esas fuentes se llaman Gliphicons que son los íconos con los que podemos trabajar Profe ¿Dónde veo yo qué íconos son esos? Entonces usted se viene para Bootstrap Get Bootstrap Vamos a irnos a la versión 3.3.7 Entramos a la parte de componentes y dentro de la parte de componentes lo primero que vemos son los íconos que son los famosos Gliphicons son todos estos de acá Normalmente estos íconos no es sino colocarles el nombrecito que aparece acá que es una clase y ya automáticamente aparecerá el ícono ¿Listo? Pero acá no están no hay muchos íconos acá están como los íconos que uno más trabaja pero hay unas fuentes muy poderosas para trabajar íconos que ahorita las vamos a ver por ahora utilicemos estas el editar vamos a utilizar este pencil de acá el lapicito entonces voy a copiar lo que dice ahí que es Gliphicon que es la clase principal y Gliphicon Pencil que es la clase que identifica cuál es el ícono entonces venimos acá y le decimos que este va a tener una clase y que esa clase va a ser Gliphicon Gliphicon Pencil y el eliminar también va a tener un ícono los íconos siempre van a la izquierda ¿Listo? entonces por eso a la izquierda de la letra por eso lo estoy colocando primero que la letra ¿Listo? porque aparte de que acá leemos de qué izquierda y derecha entonces usted identifica el ícono y ya sabe que de ahí para allá no le toca leer usted ve el ícono y ya no le toca leer el resto bien entonces por eso siempre los íconos van a la izquierda entonces Gliphicon Pencil y vamos a buscar otro que es el acá se llama creo que Trash eh si Gliphicon Trash ¿Listo? entonces acá lo llamamos que es el de la basurita ¿Listo? y corremos esto entonces ahí aparece el ícono de editar y el iconito de eliminar ¿Listo? ahí ya lo tenemos ¿Listo? entonces ya tenemos los botones entonces vamos a desayunar y ahorita cuando volvamos ya le hacemos las funcionalidades a estos dos botones para que cuando toque pase los datos acá cambie el botón de acá por un modificar y se ponga azul y que cuando yo lo toque lo modifique y al eliminar que saque la alerta si le doy que sí entonces lo elimine y si le doy que no pues continúa normal entonces ahorita hacemos eso